...porque no le regalamos. Pero, dígame, cuando por fin conocemos el amor de nuestros sueños, ¿no es todo mágico y maravilloso? Ay, sí, Pablo, ¿no se acaba toda esa mancha cuando se conoce a la suegra? Bueno, vamos allá. Tenemos nuestras cosas para volver al libro con nuestros príncipes. Ay, no pensamos devolverles nada, arregleselas como puedan. ¿Cómo ven tú? Tengo una idea. Ay, ¿tuvo una idea? Yo pensé que a la coronita le apretaba mucho la cabeza. ¿Propongo resonar todo esto como una competencia? Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece justo. Ay, pero sí, Marés y nada más pasa nada. O que si perdemos, hacemos trampa, dice acá. Los escuchamos, no van a hacer trampa. A ver, si ganan ustedes, se quedan con la bolsa. Ahí. Y no tendremos más inquietos. Pero si ganamos nosotros, nos casaremos y nos seremos felices para siempre. Ok, me parece bien. Pero nosotros elegimos el juego. ¡Marés y acá! Vengan para acá. Ok. A deliberar el juego. ¡Viva la vida! ¡Viva la birra! ¡Viva la birra! ¡La vida ya! ¿Y la birra? Bueno, también. Porque el tema es mal que sumó la patapara. Bueno, no habría que tomarse una mierda. Bueno, como habrán podido observar, ya que es un excelente bailarín, entonces él va a marcar una coreografía que todos deben seguir a la perfección. Si no lo hacen o no lo hacen mal, nosotros nos quedamos con los objetos y adiós historias de amor. No, no, no. Eso no va a pasar porque todos los chicos van a ayudarnos, maestra. ¡A ver quién juega para nuestro lado sea de los malos! Levanten la mano. No, no, no. No, no. Las convencieron. Igual no me importa porque la vamos a gastar. Un tren, vamos a marcar la coreografía, entonces. Bueno, arriba todos de la silla, por favor. ¡Grandes también! Bueno, arriba todos, vamos a marcar una coreografía a ver si la sabe. Van a tener que seguir a la princesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que al revés física los objetos los tenían fosas no, los tenía fosas ¿ya? yo te di mi varita mágica el robo era los objetos déjale esa niña ¡mer عil de oro! ¡mergado! ¡me robó! ¡MRUGUEVE! he sido víctima de un fungueo yo no puedo creer que confíe en un hombre y que le dé una varita mágica. ¡Ay, Dios! Estaba a punto de destrozar. Bueno, rápido. Hay que volver a leer antes de que cierre. ¡Ay, otra vez ganan los vuelos! ¡Para mí, ahora! No, no, no. Esperen. Podemos olvidar todo esto y despedirnos bien de los chicos. ¿Cómo? Bailando y cantando, como los recibimos. Ah, van a prender los que bailan. No tengas nunca la ilusión se cruza tu imaginación para crecer y construir un mundo mejor. No tengas nunca de soñar de esas historias vivirán y tu cantita de recuerdos guardarán. Ya no es tuyo, terminó la vida se va a cumplir pero por hacer contar que desde un día sonríe y serás feliz a ver el sonido que te hacía cumplir pero por hacer contar que nada más vamos a decir que sentirás feliz